Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca LG, el modelo es el Rizio 3, es compañía Cricket, es americano, vamos a presionar en todo momento el botón de bajar volumen, enseguida vamos a tocar el botón de encendido, en cuanto se ve el logo de LG, soltamos encendido y lo volvemos a presionar rápidamente, soltamos los botones, nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido, aquí nos vuelve a poner la confirmación, seleccionamos Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, nuestro teléfono en unos segundos se va a apagar, se va a borrar toda la información, bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima.